y van puliendo, van perfeccionando sus armas de guerra, armas que están hechas para matar al enemigo. En la locura mundial humana de matarnos entre nosotros, es una locura que no hemos podido nosotros desprendernos, matar a otro por mis intereses. ¡Qué horror! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ocurrirá eso en nuestra raza humana? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a decir, no nos vamos a seguir matando? No es necesario que andemos armados hasta los dientes. ¿Cuánta conciencia falta por desarrollar? ¿Cuánto dolor más tiene que ocurrir? ¿Cuánta sangre debe seguir cayendo en la tierra para sentir que no debemos seguir matándonos? Por ninguna razón, por ningún motivo. De allí que nosotros recurrimos habitualmente a anuncios que nos hagan sentir esperanza en el cuestionamiento que me hago, que acabo de realizar. Y se me viene una que, digamos, en palabras de Jesús abarca muchas profecías y que se convierten en la esperanza de quienes quieren que no siga ocurriendo todo esto. Cuando dice, es que no debe quedar piedra sobre piedra y debe levantarse un nuevo monte. ¿Qué sentido tiene esta expresión? De que tiene que pasar algo definitivamente intenso que sepulte las obras inconscientes de la humanidad. Es decir, que nos dé escarmiento para que podamos levantar una sociedad, una humanidad distinta, más justa, menos violenta, menos destructiva. Y en sí, eso que estoy planteando es la esperanza que la humanidad busca en la profecía. Por ejemplo, también cuando se menciona, habrá un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué es eso? Que queremos que todo esto malo que hacemos deje de ser para que vivamos mejor. Entonces, el planteamiento que hice es, ¿qué tiene que pasar para que nosotros levantemos los pies? Dejemos de estar destruyéndonos. Entonces, uno dice, si no pasa nada extraordinario, pasarán miles de años hasta que en el proceso de aprendizaje dejemos eso atrás. Pero si queremos que las cosas cambien de manera rápida, entonces tendrá que pasar algo. Y ahí es donde vienen, por ejemplo, esos planteamientos de procesos de justicia estelar o eterna. Es decir, que va a descender una justicia al planeta Tierra que castiga a los malos, que destruye a los malos y le dé el reino a los buenos. Ese planteamiento lo que denota es que ocurre un cambio inmediato. Como también es mencionado en el documento bíblico por otro personaje, como Pablo, cuando dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, así rápido. ¿Por qué pensamos que debe ser rápido? Porque si esperamos, como lo plantee, de que despertemos a la conciencia de que eso no debe ocurrir por nuestro propio, digamos, por nuestro propio aprendizaje, va a durar mucho tiempo eso. Entonces, hay un planteamiento de que eso va a ocurrir rápido. ¿Cómo va a ocurrir? La justicia eterna debe caer sobre el planeta Tierra. Para que los hombres se levanten, para que los hombres aprendan y los malos serán destruidos. Los que promueven la guerra destruidos, destronados. Y se le dará el reino a los pacificadores. Y eso es, digamos, convirtiéndose en una esperanza, lo que esperan muchas personas que precisamente conocen de esos anuncios. Y estamos a la espera de esa situación. De que eventos magníficos a nivel terrestre, incluso universal, impacten sorpresivamente para algunos, ¿verdad? La vida de la humanidad y que sepulte una cosa y afloren otras. Entonces, la pregunta es, la pregunta del millón con base a esa esperanza es, ¿cómo eso va a ocurrir? ¿Cómo eso va a ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, podría ocurrir, religiosamente se cree que bajando el Señor Jesucristo, impartiendo justicia sobre los malos y entregándole la Nueva Jerusalén a los buenos. Plantea lo mismo. De una forma u otra, plantea lo mismo. Otros interpretan de que tiene que ocurrir un cambio planetario trascendental con relación al movimiento de sus elementos. Que haya un movimiento brusco, brusco refiriéndome a no habitual en el planeta, a partir de su base de los elementos, para que esa estructura social de guerra que hemos implantado caiga, se desmorone. Donde el valor de la economía, el sentido de la economía actual, caiga. Que las estructuras religiosas, al no dar respuesta a la humanidad en medio de una crisis como la que se plantea, la humanidad diga, bueno, ¿y para qué sirven? Y así, luego de caídas, con lo que representa también en el número de vidas que se perderán por los movimientos de la tierra, aquellos remanentes, aquellos que quedan, levanten una nueva sociedad. Pero esto plantea varias necesidades. Si todos estos eventos efectivamente ocurrirán de la manera en que cada uno los interprete, deben, inmediatamente surgen necesidades y exigencias. Pongámosle entonces de que ocurren estos eventos que sirvan para hacer caer todas las obras inconscientes, para luego levantar. Pero, ¿qué pasa si en ese futuro, que todos esperamos no sea lejano, verdad, de los que van a levantar un nuevo día, no tienen la conciencia despierta? ¿Qué puede pasar? Pues quienes queden van a montar el mismo sistema que cayó, porque es lo que tienen por dentro, es lo que piensan, lo que sienten y lo que creen que se debe hacer. Entonces, esto hace reflexionar sobre lo siguiente. Si no queremos que eso vuelva a repetirse, es decir, que de las cenizas levantemos algo parecido a lo que cayó, entonces, antes de que caiga, de acuerdo a la esperanza que estoy planteando, tiene que haber un cambio en nosotros. O sea, usted y yo, los que estamos aquí conectados, los que queremos realmente que haya un mundo mejor, no podemos esperar construirlo cuando veamos que lo que queremos que caiga, caiga. Porque si vamos a levantar, en ese momento lo vamos a levantar con la inconsciencia que aún hay. Lo que tiene que suceder entonces es que ahora hay que, según los mismos términos que se utilizan en estos anuncios, nacer de nuevo. O sea, que en medio de lo que usted está viendo, usted tiene que transformarse ahora. Es ahora la transformación. No esperar y que no, yo voy a esperar que lo que tenga que pasar pase. No, porque si usted espera eso, vuelvo y repito para que nos quede eso claro, porque si yo espero que eso pase y voy a levantar un nuevo mundo, lo voy a hacer con los vicios del pasado, porque yo estoy viciado. Entonces, mire lo que implica, no solamente decir, oh, queremos una justicia para el planeta Tierra. ¿Qué implica en usted, en nosotros? ¿Qué implica para nosotros? ¿Cuál es la exigencia para nosotros? Porque si no, pues vamos a redibujar un nuevo mundo, que ya no sería ni tan nuevo, sino una repetición con algunas mejoras, suponemos, con algunas cosas mejores, pero con varios vicios del pasado. Y volverá el ciclo a repetirse. Y lo que esperamos que fuera una esperanza no fue nada, sino un cambio de cosas y ya. Pero si yo, si yo de base la situación. Excelente reflexión, que vamos a utilizar para la reflexión del día. Me parece interesante que podamos compartir esta reflexión para todos ustedes luego, ¿verdad? Pero pensemos, pensemos eso. Porque no solamente es pedir del cielo que vengan y cambien las cosas, sino que nos toca a nosotros. ¿Verdad? Ahí está, la reflexión del día.